En este video tutorial aprenderemos a realizar animaciones sincronizando distintos movimientos, ya sea de la cámara, en este caso para observar el modelo arquitectónico, y el movimiento de objetos, en este caso la persona, y el movimiento del auto. Para realizar la animación, lo primero que tenemos que hacer es activar la ventana de animación, desde acá o directamente en esta flecha que aparece acá, de la vista perspectiva a animaciones. Cuando activamos la animación tenemos estos controles donde, veamos en la vista 2D, el punto focal es el ángulo, esta que está acá, de la cámara, y observe este punto que es el punto hacia donde la cámara está observando. Bien, y este sería el ángulo, y si lo vemos mejor así, el ángulo focal. Luego, bueno, tenemos en este caso la iluminación del sol, y todos los que están tildados son la iluminación artificial. Bien, también cuando activamos animación se despliega esta línea de tiempo, donde lo que hay que observar es el tiempo de duración y la cantidad de fotogramas, o sea, esta sería la duración que nos va a ir señalando en la medida que desplacemos esta banda. En esta línea de tiempo, lo que tenemos que observar siempre es la cantidad de frames por segundo, es decir, la cantidad de fotogramas por segundos. En este caso, en un tiempo de duración de 6 memos, 150 fotogramas con 25 frames o fotogramas por segundo. Para empezar, entonces, vamos a desplegar la ventana 2D. Estamos en la vista superior, y picando en esta flecha podemos editar la ruta de recorrido que va a realizar la cámara. Si empezamos desde este punto, podemos ir desplazando la cámara. Podemos crear puntos de control que nos permita suavizar el recorrido de la cámara, o en aquel punto donde la cámara va a realizar cambios de giro. Observemos esta parte de la animación. El punto objetivo de la cámara siempre se mantiene fija. Podemos variar el campo focal, que sería todo este ángulo. Por ejemplo, hacerlo más lejos o más cercano. Por ahora lo dejemos ahí y vamos a editar nuevamente la cámara, el recorrido de la cámara. Y vamos a seguir marcando con puntos de control el recorrido de la cámara. Bien, no me interesa tanto esto, entonces puedo editar el recorrido, volver hasta acá. Y podemos dejarlo ahí, el recorrido de la cámara. Podemos también ajustar este recorrido en la vista frontal. En este caso la cámara va a recorrer en la altura del observador. Volvamos nuevamente a la vista superior y acá vamos a corregir este recorrido con estas manijas que le llaman. Y en todo caso queremos un recorrido más suave. Bien, veamos ahora si el recorrido sale mucho más suave. Bien. Acá al final, en esta parte, vamos a editar. Vamos a traerlo un poquito más acá, picando sobre la redondela grande y vamos a apenas curvo. Y esto, la cámara, la cámara es esta. Veamos ahora. Si queremos que la cámara se mueva más lentamente, lo que debemos hacer es agregar más tiempo de duración corriendo este fotograma clave. La línea guía, que está acá, son tres elementos que hay que desplazar. En este caso vamos a hacer coincidir. Y observemos ahora... El movimiento es mucho más lento. Por supuesto dura el doble de tiempo con mayor cantidad de fotogramas en ese tiempo. Bien, volvamos a dejar en cinco de duración. Recuerden que siempre hay que desplazar. Esto podemos dejarlo acá o ahí. Y la línea guía. Vamos a agregar otros objetos en la escena. Por ejemplo, un vehículo. Transporte. En transporte busquemos un auto. Este. Vamos a cambiar la posición. 180 grados. Y acá lo desplazamos más o menos en el medio. Bien. Agreguemos una ruta de recorrido. Y cada vez que creamos un nuevo recorrido, siempre se crea desde origen del tiempo 0, 0, 0. Bien. A este vehículo lo vamos a hacer que se mueva y vamos a extender el tiempo de duración. Y vamos a mover la posición del vehículo. Tenemos que girar el vehículo a 180 grados. Bueno, ahora tenemos la animación de la cámara y luego el movimiento del vehículo. Este triángulo amarillo está indicando la sincronización de acciones entre la secuencia de la animación. La primera animación y la del coche. Si agregamos, por ejemplo, otro objeto como personaje animado, podemos agregar acá en la escena. Y podemos editar el recorrido hasta acá aproximadamente. Veamos. Bueno, tendremos que empezar desde acá. Y ahora vamos a hacer que la persona empiece el movimiento. Veamos este movimiento acá. Acá. Y fíjense que cada vez que me posicione con el mouse, me está indicando a qué objeto corresponde la clave o el fotograma clave. Bien, veamos ahora cómo ha quedado la sincronización del movimiento de estos objetos. Bien. Bueno, una vez que tengamos una prueba de animación satisfactoria, vamos a definir el parámetro de generación. Y en este caso podemos tener la opción de elegir entre los distintos tamaños de generación. Recordemos que cuanto más grande es el tamaño de salida, demora más tiempo. En este caso podemos dejar así 40 por 480 píxeles va a generar de 0 a 275 fotogramas, con 25 fotogramas por segundo. Si quiero, yo puedo variar acá. Lo dejemos por defecto. Si agregamos estos efectos de suavizado, obviamente también incide en el tiempo de renderizado final de la animación. Podemos dejar en un valor medio. Y acá ponemos aceptar y luego acá generar. Y cuando picamos esta ventana, tenemos la opción de las extensiones o formato de salida de este video, que puede ser AVI o puede ser MOV, que es el caso de los formatos para QuickTime. Y tiene varios, varias formas de comprimir. En este caso en la selección de H264 sería el óptimo. Este con una calidad que se puede seleccionar acá, en mínimo o máximo. El nombre que queremos poner a nuestra animación. Podemos poner animación. Luego, a dónde queremos guardarlo. Y ponemos generar ahora. Si ponemos generar ahora, empieza a renderizar todos los frames. Y acá, en la parte de abajo, nos va indicando el tiempo que va transcurriendo, el tiempo que nos queda por renderizar. Y el porcentaje de cada etapa de renderizado. Esto no lo vamos a esperar, ya que lleva mucho tiempo. Tengo dos videos preparados que les voy a mostrar ahora. Uno con la opción de este formato, o sea, NTSC. El primer caso sería la de AVI, formato AVI. Y vamos a reproducir. Está un poco rápido. Con 11 segundos de duración. Y su tiempo de renderizado, más o menos, nos llevó una hora 43 minutos. Si observamos el otro formato, que es esta, la de formato MOV, que lo hice con la máxima resolución, o al menos una resolución mayor. Esto ya nos llevó aproximadamente de tres horas y un poco más. Y finalmente, lo que interesa es saber con qué calidad queremos tener el render. Esta, que no tiene suavizado, como ustedes ven acá, se ve dentado. En un tiempo mucho menor, podría ser una animación para una prueba. Y este es el otro video, con una mejor calidad, donde el dentado se ha suavizado. Es suavizado.